El Grupo Huayca No se lo olviden, la energía ancestral del cosmos. Así que vamos a ir con esto y todos saltando a despertar la pachamana en agradecimiento. El Grupo Huayca No cerramos tiempo, hermanos milenarios, tenemos que luchar por nuestra pachamana. No dejemos que nacimos en nuestra tierra. Unamos nuestra fuerza, nativos de América, nuestros corazones, luchen por la vida, guardianes de la tierra, despertará su fuerza. Ok, ok. Nuestra pachamana solamente es una. Por esta razón tenemos que cuidarla y apagaciendo la vida que nos brinda. Ok, hijo. Ok, hijo. Vamos a patear con nuestras melodías y vamos con el centro. Choco, choco, ya. Choco, ya, ya. Choco, ya, ya. Choco, transition. Choco, ja, ya. Choco, ja. Gracias por ver el video.